¿Cómo iba a pagar el piso, cartera y electricidad? ¿Cómo iba a pagar el piso, cartera y electricidad? Muchas gracias muchacha, me evitas tu mal paso Pero yo me regazo, las penas que tenga no podrá ¿Cómo iba a pagar el piso, cartera y electricidad? ¿Cómo iba a pagar el piso, cartera y electricidad? Te imaginabas jugar solo un rato pagando yo el pato Pero en realidad, lo que me has hecho es ahorrar mi trabajo Librarme del tajo y quitarme un pesar Muchas gracias muchacha, mi querer me ha robado Pero te va a durar hasta que otra manteña acierte a pasar Por eso mi pelo, no lo tengo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!